El periodo de fichajes en la Liga MX para el clausura 2022 continúa más caliente que nunca, y a pesar de que el torneo ya está por empezar, ya casi todo está más que resuelto para los clubes más grandes e importantes. Sin embargo, y como es debido, alguien tiene que hacerlo mejor que los demás, y es por eso que en esta ocasión revisaremos a los equipos mexicanos que mejor se han reforzado para este nuevo torneo que por el momento pinta muy bien. Chivas. Si bien es cierto que el mercado de fichajes finaliza como tal hasta febrero, parece que las chivas ya han adquirido a la pieza que tanto quería, pues con la llegada del piojo al varado cumplen con darle la ilusión y emoción necesaria a su tan maltratada afición. Aunque ojo, a mí me parece poco para ilusionarse. Sin embargo, al varado ha demostrado que es un gran futbolista y tiene calidad para encargarse de un solo proyecto por sí mismo. Pero bueno, tampoco canten victoria tan temprano, ya que los rayados andan con todo y todavía les pueden quitar a un gran Alexis Vega. En fin, dentro de lo bueno es que se deshicieron de Peralta, Toñito, Antuna y tristemente para ellos de Mayorga. Veremos cómo resulta pero se me hace que tienen un plantel bastante cortito y limitado. América. De la misma manera que el chiverío, las águilas aprovecharon bien esta ventana de fichajes para deshacerse de un buen de material innecesario. Entre ellos Nicolás Castillo, Ibarra y hasta Sebastián Córdoba. Este último con más polémica que fama, pero creo que a final de cuentas es una baja sensible. Sin embargo, han incorporado de momento al gran Diego Valdés, un inesperado Jonathan Dos Santos y se dice que todavía están a la espera de un fichaje deslumbrante. Por ejemplo, Ocampo, aunque este parece que se está cayendo. Sea como sea, aún está lejos el fin de la oportunidad para fichar. Pero el torneo ya va a empezar y traer a un futbolista con un equipo ya iniciado sin duda sería una mala idea. Pero bueno, a final de cuentas el América se ha movido bien en este momento y ha dado cierta batalla a los poderosos de este país. Los bravos de Juárez. A veces traer a mucho bulto de futbolista parece buena idea. Sin embargo, hay ocasiones donde esto resulta totalmente contraproducente. No obstante, los juarenses han traído a personalidades como Alejandro Arribas, Anderson Levite, Ventura Alvarado y Cándido Ramírez. Dando como resultado cuatro movimientos interesantes que sin duda van a reforzar a esta plaza que desde siempre ha sido muy débil. Por lo tanto, y a pesar de que no es muy llamativa esta armada de refuerzos, el FC Juárez se ha nutrido digamos adecuadamente. Necaxa. En el caso del Necaxa, el tema de los refuerzos casi siempre es a la inversa. Es decir, que siempre les quitan a sus mejores futbolistas. Sin embargo, ahora parece que han traído a buenas incorporaciones. Desde Nicolás Castillo del América hasta leyendas como el Mago Valdivia. Así como también a otros futbolistas que están por probarse. Pero si eres del Necaxa, quizás puedas dudar sobre la llegada de Nicolás Castillo por ejemplo. Pues él justamente ha demostrado ser un futbolista de hospital más que de cancha. Sin embargo, se dice que esta directiva le va a dar una última oportunidad. Con esto se espera que el futbolista se ponga las pilas de una vez por todas y retome ese nivel que todos le conocemos. Cosa que será difícil, pero que si le sale, sería sin duda de los mejores reforzados del torneo. Querétaro. Año con año lo mismo pasa con los gallos del Querétaro. En esta ocasión han traído hasta 8 futbolistas que realmente no son muy conocidos. Quizás solamente Fidel Martínez y Jona González. Fuera de ahí me parece que es futbolista de cascajo. Pero así como algunos de esta lista, traer a futbolistas por montón puede resultar bastante bien. El caso de Martínez que está probado puede comandar a este equipo para que al menos clasifique al repechaje y acompañado del talento sudamericano que ya tiene, por lo menos creo que pueden convertirse en un equipo sólido y bien trabajado. Veremos si son capaces de mantenerse, pero al menos ya hay piernas nuevas que pueden ayudar bastante. Toluca. Muchas veces el tema de los refuerzos se atribuye al 100% a una cantidad grande de jugadores. Y a veces ahí está todo el error, pues en ocasiones solo hace falta una pieza importante y listo. Por ejemplo como con Toluca, quien de manera triunfal ha podido traer de regreso al hijo pródigo. Aquel futbolista que regresó a Tigres para perder el tiempo y donde jamás logró nada importante. Hablamos claro de Leo Fernández. Además a esto se suma Camilo Zambezo y otros 6 futbolistas que traen ganas de probar cosas. Así que en concreto a veces solo basta con 2 futbolistas para reforzarte de la mejor manera. Y creo que en esta ocasión y por fin, los diablos lo hicieron de la mejor manera posible. Cruz Azul. Indiscutidamente la máquina fue uno de los equipos que más se desmanteló. Ya sea porque unos se fueron a Europa y otros solamente cambiaron de aires mexicanos, aunque no por eso la máquina se quedó de brazos cruzados. De hecho es cierto que perdieron buenas piezas, pero de momento han obtenido reemplazos interesantes, pero sobre todo de buena calidad. Desde Charlie Rodríguez, Uriel Antuna, Davo, Eric Lira y un eventual reemplazo del Cabecita Rodríguez, que se dice podría ser Cristian Pavón. Sea como sea, los azules no se quedaron como si nada pasara. Y a pesar de que su posición económica no es la mejor, se las arreglaron para armar un gran equipo verdaderamente digno de aplaudir. Tigres. Al más puro estilo de uno de los equipos más fuertes de este país y quizás del continente, los tigres adquirieron a dos piezas bastante importantes para sumarlos al arsenal. Hablamos de Jesús Angulo, campeón con Atlas y Sebastián Córdoba, joya sin pulir del americanismo. Todo esto por 7 y 5 millones de euros respectivamente. Cabe destacar que estas son compras interesantes, pues tienen 23 y 24 años y son fácilmente de calidad selección mexicana. Sin duda los felinos llevándose las palmas una vez más, pero esta curiosa vez, haciéndolo con material mexicano y no extranjero. Y eso ya es de entrada muy complicado, pero sobre todo raro en ellos. Ahora les toca a los jovencitos ver si tendrán minutos en este equipo repleto de estrellas. Rayados de Monterrey. Asimismo y de la manera más curiosa, los rayados también han optado por nutrirse de talento mexicano en esta particular ventana de fichajes. Pues con la llegada de Rodolfo Pizarro, la incorporación de Romo y hasta una eventual llegada de Alexis Vega, las cosas se ponen muy candentes entre los norteños. Pues todos son de calidad selección mexicana y realmente muy jóvenes. De nuevo, sorprende que ahora estén apostando por este tipo de futbolistas, cuando en el pasado todo se trataba de extranjeros sin probar y petardos sin éxito. Ahora tanto Tigres como Rayados han decidido dejar de lado eso y han optado por comerse el talento mexicano. Cosa que por cierto retrasa en gran medida la evolución de los mismos jóvenes. Pero esto para los equipos significa absolutamente nada. Mientras ellos cuenten con lo mejor de lo mejor y por supuesto porque tienen las maneras económicas para que todo esto pueda pasar. Y claro, ese no es el problema. Realmente lo grave es que esto le costará a la selección mexicana. Combinado que desde ya les anticipo que se quedará en octavos de final de Qatar y hasta del siguiente mundial. Pues con cosas como esta, el avance futbolístico jamás se va a poder lograr. ¡Gracias!